Hola chicos de Sexto B, acá seño Cari, seño de música. Bueno, les armo este videíto porque los quiero incentivar. Primero que miren el Padlet que estoy armando para la muestra de arte de fin de año. Saben que el Padlet es un muro donde publicamos todo lo que hemos hecho durante el año. Y la verdad está quedando re lindo, pero les quería contar que, bueno, bueno, vieron que con el tema de los aparatos electrónicos muchas veces las memorias se llenan y muchas cosas se van borrando, fotos o videos. Yo fui recopilando todo lo que pude, pero hay cosas que se me borraron. Entonces, yo los quiero incentivar. Primero que lo miren el Padlet que fui armando, ustedes tienen el link ahí en el Classroom, y que se atrevan a publicar. Yo ahora les voy a mostrar un poquito cómo lo fui armando. Ven, miren, yo acá voy a entrar a nuestra clase, a la que dice Música Sexto B, y ahí aparece el tablón. Ahí está mi mensaje, donde yo les publico, ven, que dice Música Sexto B Padlet. Ay, no se ve muy bien. Ahí. Bueno, está medio fuera de... Ahí está. Ahí ustedes no tienen que poner ninguna contraseña. Entra directamente. Y ahí está nuestro querido Padlet, Música Sexto B, hecho con alegría. Yo acá recopilé algunos videítos de ustedes tocando. Ven que dice Alaysa, Carmela, Fedra, Alma, Pedro, Nayara, alumnos de Sexto B tocando. Después hice otro, el que está al lado, que no le puse los nombres porque algunos no sabían muy bien quién eran, porque no están ustedes en sus caritas. Simplemente están, miren, les muestro cómo es un poquito. ¿Ven? Ahí sí, Carmela se ve porque es Carmen, pero ese creo que es Joaquín. Ven, yo hice una recopilación para que ustedes lo vean. Después una musiquita de fondo. Ven, hay otro que tenía. Ese creo que es More. Bueno, y ahí recopilé. Y ahí fui poniendo todos los videos. Y además fui poniendo fotos de ustedes haciendo instrumentos. También fui poniendo algunas fotos de algunas tareas que hicieron de orquesta. Algunos cuadros sobre clasificación de instrumentos. Yo los invito a que lo miren, el Padlet, porque va quedando re lindo. ¿Ven? Alguno de mi artista musical favorito también puse. Miren. El video que hicimos por el Día del Maestro también lo publiqué. Instrumentos de ustedes espectaculares. Fotos. Pero muchos ya les digo. Por ejemplo, hay un video de Lara haciendo instrumentos musicales que está genial, pero no me permite descargarlo. Lo mismo un video de Francisca tampoco me deja descargarlo y no lo puedo publicar. Entonces yo les pido a ustedes que hacen clic ahí en Más, que está abajo. Ahí se les abre este cuadradito para publicar. Si hacen clic en la flechita, pueden publicar una foto. Y si hacen clic en ese ganchito, pueden publicar un enlace. Yo los invito a que traten de completarlo, el Padlet, porque va a ser nuestra muestra de fin de año. Y la verdad está quedando re lindo. Ven que yo publiqué montones de cosas, pero me da pena de las cosas que se me han ido borrando. También tenía un video de Pedro que me había mandado tocando sus instrumentos. Me lo habías mandado a mi WhatsApp. Y también se me borró porque, bueno, mi teléfono... Ven acá, acá está. Ese video, solamente tengo una foto, pero el video se me borró porque, claro, mi teléfono llega a un punto que la capacidad tuve que ir borrando cosas. Entonces, yo los invito a que si ustedes tienen un ratito, que se atrevan a publicar. Y si no saben cómo publicar, me mandan a mi WhatsApp alguna foto o algún video o algún enlace que quieran que yo publique. Y yo, encantada de la vida, lo voy a completar. Porque ahora, a mitad de noviembre, vamos a hacer nuestra muestra anual, que va a ser esta, ¿ven? Música Sexto B. Esta es solo de ustedes. Así que, bueno, los espero que publiquen. Y esta semana nos vamos a ver por Zoom. Así que después les voy a dar bien todas las cositas que necesitan, que es muy poquito, así que no se hagan problema. Les mando un beso enorme. Les mando un beso enorme.